Vivian Westwood ha participado un año más en la Semana de la Moda de Londres. La diseñadora británica nos explica el particular carácter de la moda británica. Lo que hacemos siempre es británico, incluso si nos sentimos inspirados por África o por el Polo Norte o lo que sea. De ahí salen unas prendas realmente fantásticas, que resultan muy vivas al tener todas esas influencias de otros lugares, pero al mismo tiempo siguen siendo muy británicas. Es solo una manera de unir las cosas y de mantener cierta actitud de despreocupación hacia la moda. Vivian Westwood también aprovechó la oportunidad para criticar la forma de vestir de hoy en día. Hoy la gente viste peor que nunca por culpa de la sociedad de consumo y la moda de usar y tirar, asegura Westwood, que acaba de celebrar sus 71 cumpleaños y para quien la gente mayor viste mucho mejor que los jóvenes. La marca británica Alexander McQueen, que no desfilaba en Londres desde hace 10 años, reapareció la noche de lunes para presentar la colección Otoño-Invierno de su segunda línea, la más asequible McQ. Su colección, con amplias referencias al estilo del creador muerto en 2010, apostó por abrigos de inspiración militar, grandes cinturones masculinos, gabardinas y abrigos de tweed. Y para cerrar esta página de la moda británica, la apuesta de House of Holland, que en esta ocasión se ha inspirado en una serie de ciencia ficción de culto de los años 70 y 80, con Robin Williams como protagonista. El desfile ha sido muy 70s, con ropa de sport de lujo y con influencias futuristas, así que muy de los 70 y muy en la ciencia ficción. El desfile ha sido un 70s sci-fi futurista. El desfile ha sido un 70s sci-fi futurista.